Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Ella sale a vacilar Mi gamba no padea ¿Por qué? Ella de rumba La gasolina Dame tanta gasolina La gasolina La gasolina La gasolina Dame tanta gasolina La gasolina Ella de rumba Ella de rumba La gasolina La gasolina Ella de rumba La gasolina La gasolina ¡ices! Y va Chiar Poisson directamente o La gasolina Saben que sabes que no, no puedo